Estoy solo, triste y acongujado De pronto, agarro el diario Veo la página social y veo ¿Qué? ¿Ella? No, no Hoy cuando tomaba el café Ojeaba el diario como todos los días Y mientras leía encontré Una noticia que arruinó mi vida ¿Cómo puede ser que hasta ayer Eras mi novia, al fin mi prometida? Pero la página social Dice que contraerás en las en pocos días Si ni siquiera tuviste el valor De decirme de frente por tu cobardía Si me fingiste que ibas a viajar Para esconder todas, todas tus mentiras Pero la realidad me hace ver Dice que tú te mereces Que de mí no te olvides Y mientras vivas Tendrás en tu cara Mi sello personal Te llevarás de por vida Aunque seas feliz Aunque seas feliz Mi marca tú llevarás Mi marca tú llevarás En esa cara bonita Aunque seas feliz Aunque seas feliz Cuando en espejo mires Mi sello siempre tendrás Hasta el final de tus días Te fuiste mi amor Te casaste con ese, con ese, con ese Y me dejaste solo Maldita mujer Maldita mujer Maldita mujer Maldita mujer Maldita mujer Frente al cura tu novio y yo Bate el altar Yo te marqué la cara Sentirás en tu cicatriz Lo que sentí cuando cortaste mi alma Yo nunca me arrepentiré De hacer justicia por mis manos propias Por eso tu cara marqué Y para mí fue el final de esta historia Si ni siquiera tuviste valor De decirme de frente Por tu cobardía Si me fingiste Que ibas a viajar Para que esconder Todas, todas tus mentiras Pero la nueva realidad Me hace ver Y sé que tú te mereces Que de mí no te olvides Nunca Y mientras tira tendrás En tu cara Mi sello personal Te llevarás de por vida Aunque seas feliz Aunque seas feliz Mi marca tú llevarás Mi marca tú llevarás En esa cara bonita Aunque seas feliz Aunque seas feliz Cuando el espejo mires Mi sello siempre tendrás Hasta el final de tus días Soy hombre sin cara Porque perdí el honor El amor El afecto Y el cariño Tuyo ¡Mala mujer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!